Oración para consagrarnos o reconsagrarnos a nuestra Madre Santísima. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a Ti y en prueba de mi fidel afecto, te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo Tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión Tuya, amén. Consagramos a Tu Corazón Inmaculado, Madre, a nuestras familias, de las personas que estamos rezando en esta transmisión en vivo y también consagramos a las familias que van a rezar después en la grabación, a Tu Corazón Inmaculado. Consagramos nuestro país, México, a Tu Corazón Inmaculado, Consagramos a nuestro continente americano, a Tu Corazón Inmaculado. Consagramos a nuestro mundo, Madre, a nuestro mundo, a Tu Corazón Inmaculado. Consagramos a nuestra Iglesia Católica, a Tu Corazón Inmaculado. Consagramos a los hombres de buena voluntad, de cualquier índole religiosa, a Tu Corazón Inmaculado. Consagramos a las personas que no creen en Dios, pero que sí tienen buena voluntad y buenas intenciones a Tu Corazón Inmaculado. Consagramos a las personas que viven en pecatadas, que viven en pecado, saben que están en pecado, pero que no quieren salir o no pueden salir. Pues consagramos a Tu Corazón Inmaculado. Consagramos a Tu Corazón Inmaculado, Madre, a las personas que retan a Dios, a las personas que saben que están luchando contra Dios, pero por el afán al poder, al dinero, a la lujuria, a sus pasiones desordenadas, hacen el mal, se consagran al mal. Consagramos a Tu Corazón Inmaculado también, a esas personas. Tu Corazón es un corazón de Madre, y mucho más grande de cualquier madre, porque eres la Madre de Dios y Madre nuestra, y en Tu Corazón cabemos todos. Sabemos que sufres, que lloras por las personas que van en caminos equivocados y no quieren rectificar. Sabemos que lloras por ellos, Madre. Sabemos que Tu Corazón derrama lágrimas de sangre, por decirlo así, por esas personas que van rumbo al precipicio, a la condenación. Empedernidas en el pecado, que no quieren recapacitar, que se consagran cada vez más y más a los demonios. Ruega por ellos, Madre, aplasta la cabeza de la serpiente infernal. Tú puedes hacerlo, Tú eres encargada de eso. Eso significan tantas advocaciones, donde tienes tu corazón, donde tienes el demonio de tus plantas, Madre. Tú eres la encargada por la Santísima Trinidad de aplastar la cabeza de la serpiente infernal. Tu descendencia, empezando por Jesucristo. Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Jesús, nuestro gran Sacerdote. No permitas que el mal avance, Tú eres más poderoso. Los demonios y los partidarios del demonio, los satánicos, los brujos, las brujas, las chamanes, los santeros, los adivinos, los charlatanes, los embaucadores, los mentirosos, los blasfemos, los demagogos, los que se dedican a confundir los falsos profetas, católicos o no. Todos esos que se dedican a ser el mal Jesucristo, instrumentos del demonio, consciente o inconscientemente, que tal vez puedo ser yo, ayúdanos Jesús, ayúdanos a discernir el bien, ayúdanos a vivir en oración, aplasta la cabeza de la serpiente infernal. Jesús, tú, descendencia de la Virgen María, tú que naciste en las reyes purísimas de la Virgen María, Jesucristo, Señor nuestro. No te dejes, Jesús, los demonios y sus partidarios son tus criaturas, tus criaturas, tú eres el Rey. Es verdad que tú mismo, Jesús, Señor nuestro, dijiste en tu sagrada palabra que el demonio es el príncipe de este mundo, por tantas personas que por usar mal, usar mal su libertad, usar mal su líder de abedrío, por usar mal, usar mal de esa libertad sagrada que tú nos has dado, es verdad que muchas personas eligen y tú no obligas, no obligas a nadie, por eso el demonio es príncipe para esas personas, pero no es el Rey, el Rey eres tú, Jesús, tú has sido el Rey siempre, tú lo eres de modo muy especial después de la redención, porque nos has comprado con tu sangre para el Padre, desde hace veintitrés, hace veintiocho siglo de la era cristiana, desde tu encarnación, Jesús, desde tu encarnación de modo especial, eres nuestro Redentor, eres nuestro Rey, y tú eres el que has vencido en la cruz y lo sigues haciendo en cada misa donde se renova tu sacrificio y en cada sagrario donde se prolonga esa renovación de tu sacrificio y a la derecha del Padre con tu intercesión eterna, con tu intercesión permanente a la derecha del Padre, Jesús, no te canses de orar, vamos, tú puedes, te reconocemos como nuestro Rey, no permitas que en mal avance reprende a los demonios, Jesús y a sus partidarios, no dejes que los seres humanos te reten de ese modo, te lo pido con los ángeles que seguramente te piden lo mismo, haz justicia, Jesús, pero no matándoles, ni llevándoles a la condenación, no, Jesús, tu amor por los pecadores es inmenso, ejercita el poder de tu misericordia como lo dijiste en la revelación de tu divina misericordia a tu sierva, Santa Faustina, la cual nos encomendamos en esta oración, ejercita el poder de tu misericordia y gana a los pecadores como tú sabes, Jesús, con lazos humanos, tal vez con el enfrentazo si se necesita, tal vez con la desgracia si se necesita, tal vez con tocar polvo si se necesita, tú conoces el corazón de cada quien y te ocupa para su conversión, pero no permitas que el demonio arrebate a tus almas, Jesús, no lo permitas, no permitas más a esa gente perversa que quiere transformar la humanidad en robots, no lo permitas, Jesús, esa gente que se quiere eternizar, el eterno eres tú y es verdad que tenemos el deseo de eternidad en el corazón, pero eso es en el cielo, en la otra vida, no en esta, ayuda a esa gente, este, astuta, que encauce esa inteligencia para el bien, convierte sus corazones hábiles para el mal, hábiles para los negocios humanos, hábiles para, para tantas cosas en esta vida, para las tranzas, para el tema de los pleitos legales, de los abogados corruptos, licenciados que se venden, jueces que se venden en México y en el continente americano y en el mundo, por intereses personales, por respetos humanos, por amor al dinero, por amor al poder, al prestigio, tal vez a la lujuria, no permitas, Jesús, ejercita el poder de tu misericordia, anda, tú puedes, aplasta a los demonios, y a sus partidarios, aplástanos si tienes que aplastarnos, humíllanos si tienes que humillarnos, Jesús, anda y dame la gracia de orar, orar con el corazón, con el corazón, con la mente, con todo mi ser, y que oremos así todos, de acuerdo, que evitemos, también en la oración, el amor propio, que evitemos también en la oración, la soberbia, que evitemos también en la oración, la vanagloria, que se puede colar en esa oración, también, quítame la vanagloria, Jesús, quítame la vanagloria, que la gloria sea para ti, nada más, esto que decimos, ahora que comienza el día, es para tu gloria, y si lo decimos en redes sociales, es para ayudar a nuestros hermanos, nada más, es para que se ayuden también ellos, es para dar luz a tanta gente, que la necesita, porque soy tu sacerdote, Jesús, porque me has hecho tu sacerdote, tu sacerdote ministerial, porque tú oras en mí, a pesar de mi indignidad, de modo especial, como oras en cada sacerdote, que tiene reta e intención, a pesar de nuestros pecados, y debilidades que tú conoces, Jesús, ayúdanos, con tu Espíritu Santo, no nos abandones, ayúdanos, repréndenos, si tienes que hacerlo, por supuesto, te lo pedimos, con la mano derecha, Jesús, misericordiosamente, repréndenos misericordiosamente, a cada uno, empezando por los más perversos, continuando, por mí, tú sabes, el grado, el grado de, de, de blancura, o, o, el grado de, gris, de, el color de mi alma, eso es lo que quiero decir, tú sabes, el color de mi alma, negra, gris, blanca, entre azul y buenas noches, o manchada, o percudida, tú lo sabes, Jesús, tú conoces mi corazón, tú conoces mi alma, tú sabes que no soy santo, quiero serlo, pero no lo soy, tú y yo lo sabemos, ¿de acuerdo? Danos esos gestos de humildad, Jesús, repréndenos, si tienes que reprendernos, de preferencia con la mano derecha, misericordiosamente, pero si no queremos recapacitar, Jesús, y se necesita el frentazo, actúa, actúa, Jesús, actúa conmigo, con los míos, con las personas que, les debo oración, vivos o difuntos, con las personas que he dañado a lo largo de mi vida, con tantos pecados de misión, por tantas cosas que tuve que decir a lo largo de esos 17 años de sacerdote, y no lo he dicho, Jesús, por mis cobardías, por tantas cosas que no he entendido, por mi falta de entrega, si tienes que reprenderme, Jesús, reprendeme, si se necesita el frentazo, aquí estoy, solo te pido fortaleza para eso, salud necesaria, Jesús, salud necesaria, para continuar trabajando para tu gloria, salud necesaria, te pido para mí, y para mis hermanos, sacerdotes, comenzando por, la jerarquía eclesiástica, de arriba para abajo, de abajo para arriba, de acuerdo, por los bautizados católicos, por los bautizados, en las religiones válidas, que son 3, 4 en el mundo, nada más, por las sectas protestantes, que su bautismo es inválido, también te pedimos por ellos, también a ellos reprendelos, Jesús, también a ellos reprendelos, darles lucidez, en su conciencia, darles buena voluntad, ayúdanos a evitar la terquedad, la necedad, que no seamos personas necias, Jesús, ni yo, ni nadie, esa necedad, que caracterizca, a los hermanos separados, con los respetos, que me merecen, comenzando por mi familia, esa necedad, que les lleva a cerrarse, al diálogo, que se aferran, a cachitos, de la sagrada escritura, a pedacitos, nada más, que no interpretan, completamente, por intereses personales, porque les conviene, estar así, personalmente, por infinidad, de razones, en fin, Jesús, ayúdanos, dobléganos, en fin, los sinónimos, que tengan que ver, con esto, de acuerdo, repréndenos, corrígenos, no nos dejes, de preferencia, con misericordia, Jesús, porque sabes que, luego somos cobardes, pero, si, hay que tocar fondo, así lo aceptamos, anda, actúa conmigo, con los míos, con los que me siguen, en redes sociales, con los que les debo oración, y, con los hombres perversos, actúa también en ellos, no te dejes, Jesús, no permitas, que tus iglesias, sigan siendo consagradas, a los demonios, tus iglesias, tus templos, son sagrados, donde se ofició, la santa misa, comenzando por Europa, donde, donde está pasando, y lo sabemos, por las noticias oficiales, por las noticias, públicas, o privadas, que se nos hacen llegar, gracias a, al buen corazón, verdad, que se deja llevar, por tu Espíritu Santo, para hacer esas grabaciones, no permitas, que tus templos, donde se celebró, el santo sacrificio, sean convertidos, más en museos, y menos, en cuevas, de Satanás, no lo permitas, más, Jesús, aplasta, los demonios, aplasta, sus partidarios, me refiero, a los seres humanos, que le sirven, a Satanás, de tantos modos, aplástalos, pero de preferencia, con tu mano derecha, ejercita el poder, de tu misericordia, hazles experimentar, alguna manifestación, extraordinaria, llévales al infierno, en, 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 en vida, haz experimentar, una, una, experiencia, mística, Jesús, llévales al mismo infierno, que vean su lugar, que lo experimenten, que le toquen, para que entiendan, que el demonio, los está engañando, y que no vale la pena, servir, a ese mentiroso, derrotado, que solamente, odia al ser humano, y se dedica a engañar, el padre de la mentira, vamos Jesús, tú puedes, aplasta la cabeza, de la serpiente infernal, de Lucifer, que va a la cabeza, que es el rey, del infierno, eso sí, el rey del infierno, de los demonios, y los condenados, eso sí, lo reconocemos, pero en este mundo, tú eres el rey, lo has sido, lo eres, y lo serás, y siempre irás por delante, Amén, 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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María.